¿Viste las tendencias de Twitter? No. Luisito Comunica, Mbappé, Ovidio, Misa, Ejera, Kiev, Joaquín. El Luisito Comunica lo están funando porque fue a una tienda de Rolex y se tomó una foto. Perdón, sí, fue a una tienda de Rolex y se tomó la foto con un Casio. Y lo están funando. A ver. La funa vale la pena por eso, ¿no? La foto de Luisito está... está padre. Pues no, también es un poquito... Ay, Luisito, no mames. Esa mamada que... O sea... O sea, la funa no lo vale. El tuit tampoco es una maravilla. Las fotos tampoco son una maravilla. Porque yo, de hecho, vi el post y los comentarios eran... Ja, 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 ja. Yo no sé si es que ya me saturé del tema o a lo mejor es que simplemente no da tanta gracia como yo creo que ellos piensan que la da, ¿no? Yo creo que ya me saturé del tema del Casio, Rolex y todo ese tema. Yo creo que de todo un poco. Yo creo que de todo un poco. Pero también la gente lo está funando de una manera espectacular. Que Luisito Comunica... Bueno, Luisito Comunica sufre un poco lo mismo que puede sufrir un Juan Guarnizo. Ja, 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 ja. De que hace algo que a lo mejor va a ser chistoso y se le va a la gente un poquito encima. Bueno, nada. Nada, porque Luisito ahí sí buscó el chiste, ¿sabes? Yo literalmente te digo Transformers es una mierda y son como niños, es peor. Y ahí ya lo tengo hecho. Ahí ya lo tengo hecho yo. Me acuerdo en estos días que estaba en Amsterdam. No recuerdo qué fue... Ah, el tweet que yo puse. Qué bueno que no reaccioné a la sesión en vivo. Y una chica me contestó en plan... No me acuerdo, o sea, como que... La necesidad de este hombre para que lo funen, no sé qué. Pero en plan diciendo, es que se lo busca, qué desagradable. Y yo, ¿eh? Y le contesté, claro, para mi trabajo es súper útil que todos los días la gente me esté insultando. No mames. Me pagan por insulto. Yo creo que no hay creador de contenido excepto algunos perfiles como un Yao Cabrera. Gente que literalmente sí busca que todos los días la gente le esté insultando. Pero son muy pocos los creadores de contenido que están buscando que la gente los insulte a lo tonto, ¿sabes? O sea, un Yao Cabrera obviamente funciona de esa manera. Incluso una Windy Geer que en su momento que se buscaba precisamente esa reacción. El Mexivergas, o sea, ese tipo de personas. Pero, pero... ¿A mí de qué me serviría que me furen todos los días de la vida? O sea, ¿qué gano yo? Si me soportara más idiotas, pues no, no, no. No es algo bueno, la verdad. También es un poquito cansado el hecho de que uno está hablando tranquilamente de cualquier cosa. ¡Lo van a funar! ¡Cállate! ¡Cállate ya! La de Comanche es distinto. La de Comanche es muy distinto. Estamos hablando de que mis funas son porque yo te digo no me gusta tal película. O sea, no me metas en una bolsa ahí. Es mi amigo y todo eso, pero las funas son completamente distintas. ¿Estás resfriado? No, creo que estoy un poquito ronco. Un poquito ronco sí creo estar. Yo creo que por el frío del domingo se confía una partida. Que hasta apenas me puede estar pegando probablemente. Y a lo que tengo entendido en Barcelona ahorita el frío está pasado de verga, ¿no? A lo que tengo entendido ahorita en Barcelona el frío también está pasado de verga. ¡Qué flojera! ¡Qué perra flojera! Eres el mejor Juanito. Sí. No mames. Estoy hasta la madre. Y Monterrey ya está más chido. Monterrey el clima ya está más bonito. Yo ya soy Team Calor. Yo ya odio el frío, amigos. El frío es una puta mierda. Gracias, mi pana. Ya pueden quitar el modo sub. A ver. No mames. Sí, es que... No sé. Yo ya soy Team Calor 100%. El hecho de poder salir a la calle tranquilamente sin estar temblando creo que es bonito y deberíamos de valorarlo más. En cambio... Es que... A ver. Es que yo creo que la gente que es Team Frío dice que es Team Frío porque donde vive simplemente hay una lluvia una vez cada 30 meses. Ya piden estos meses. Yo creo que... Mucha gente que es Team Frío es de esos. Es de esos que... Su frío por donde vive es estar a... 17 grados y que llueva una vez cada dos semanas. No, yo creo que... Por ejemplo, acá en Monterrey yo creo que es mucho más aguantable. Bueno, no sé. Porque cuando hace mucho calor sí es muy complicado. Bueno, la cosa está en que como yo casi ni salgo entonces la única vez que salgo al día es para recibir un poquito de sol. Y pues a mí me gusta recibir sol y no estar temblando en una silla. Pero sí, mucha gente es así. ¿Te gustaría cambiarte de país? No, en México estoy muy cómodo. En México estoy muy cómodo. Además que pues estamos haciendo nuestra vida acá. Estamos haciendo nuestra casa. Nuestra familia. Absolutamente todo. O sea, no tiene sentido ahorita decir ¡Me voy a la chingada! Además que a mí me gusta mucho. Monterrey para mí es una ciudad que lo tiene todo y que no se siente como una ciudad muy grande. ¿Sabes? Que no se siente como una ciudad de México. Que no se siente como una Bogotá. Es una ciudad donde puedes encontrar absolutamente todo tanto de ocio como útil. Y puedes estar tranquilo. Además, tiene tráfico, tiene su tema. O sea, sí tiene su pesadez. Pero no se siente tan pesado. Menos agua limpia. Bueno, ya hace unos meses, sí. Como Ibagué. Nah, Ibagué es una ciudad pequeña. Pero Ibagué no tiene... Ibagué no tiene de todo. No. No, no, no. Por ejemplo, si yo te digo te vas una semana Ibagué. ¿Qué chingados haces una semana en Ibagué? O sea, te vas a centros comerciales, te vas a un jardín botánico, a hacer dos planes más y te quedan tres días libres o cuatro. En Medellín, en Medellín sí hay mucho que hacer. Yo, de hecho, cuando viajé a Medellín viajé como unos cinco días y no estoy mal, unos cuatro días. Y sí había mucho que hacer allá. Demasiado. ¿Usas mascarilla? Ahorita en Monterrey creo que volvieron a meter las mascarillas. Si no estoy mal. En Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México sí puedes estar sin mascarilla. Aquí creo que cuando entras a lugares cerrados tienes que llevar ahora mascarilla nuevamente. que porque se volvieron a elevar las tazas de no sé qué. De COVID, supongo, ¿no? En el metro, en el metro medio mundo no tiene cubrebocas. ¿En Monterrey? Ni idea. ¿Qué es eso enjaulado? Un duende diabólico, amigo. ¿Cuántas veces has muerto? Una vez. ¿Qué te pareció Cartagena? Ya hablé 30 minutos de Cartagena, amigo. Juan tiene foto en la ventana. Juan tiene foto en la ventana del mundo para los que preguntan. No entendí, amigo. No entendí una chingada. Nunca he entrado al metro de Monterrey. ¿Cómo es el metro de Monterrey? ¿Está chido? No, lo dudo, la verdad. Lo dudo mucho. Antes era mejor. Además, no cubre mucho, ¿eh? No cubre mucho de la ciudad. Por ejemplo, la señora que nos ayuda me ayudaba a mí antes en la casa tenía que irse en metro y aún así después del metro le tocaba caminar 30 minutos. O sea, como que el metro cubre unas zonas muy en específico pero cubre muy poco de la ciudad en general. ¿El metro por qué lado va? ¿Por San Nicolás? ¿Por Escobedo? Y creo que por ningún otro lado, ¿no? ¿Por el centro de Monterrey? Claro. Yo, ¿Por el centro de Monterrey?